En más noticias, en una acción conjunta realizada en Livingston, Isabar, se capturó a Edgar Estuardo Cáceres Barreira, de 40 años. Este es un presunto narcotraficante con orden de extradición hacia los Estados Unidos. El presunto narcotraficante Edgar Cáceres fue trasladado de la aldea La Ciénaga, kilómetro 287 en Livingston, Isabar, hacia la Fuerza Aérea Guatemala, custodiado por dos helicópteros y con fuertes medidas de seguridad, al descender de la aeronave, fue trasladado de inmediato al juzgado correspondiente a la Torre de Tribunales. Las fuerzas de seguridad no han dado a conocer la forma que operaba la estructura de Cáceres Barreira. El presunto narcotraficante de 40 años es acusado de narcotráfico y conspiración para fabricar y distribuir sustancias que contienen cocaína. La orden de captura fue emitida por el juzgado de primera instancia penal de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Y en más noticias, de acuerdo al Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, durante el 2013 se registraron 61 mil casos de niñas embarazadas, pero hoy dieron a conocer la cifra de los casos registrados en los primeros meses del año, los cuales ascienden a más de 20 mil. A pocos días que se celebre el Día de la Madre, se ha dado a conocer que de enero a abril de este año, 20 mil 14 niñas y adolescentes han quedado embarazadas. Ha habido un incremento de estos casos, tenemos una proyección mayor, habíamos terminado con un 25% de embarazos en niñas y adolescentes y ahora vamos en una proyección mayor. Los departamentos donde más casos se han registrado son en primer lugar Guatemala con 3 mil casos, en segundo lugar Huehuetenango con 1 mil 814 y en tercer lugar Petén con 1 mil 739, mientras que los departamentos donde se ha presentado menor incidencia son El Progreso con 205, Zacatepeque con 397 y Sololá con 446 casos. Normalmente hay adolescentes que inician su vida sexual activa o se van con su pareja para escapar de la violencia de sus casas, para escapar de la pobreza o para buscar un hogar integrado y sin embargo lo que encuentran es un embarazo, el 40% de los embarazos en adolescentes se da en madres solteras. La institución dio a conocer que de estas menores de edad embarazadas figuran 9 niñas con 10 años de edad. Los casos de 10 a 14 años absolutamente son víctimas de violaciones, también esto ya está tipificado, o sea que es un delito, estos casos no se deben dar, generalmente son víctimas de violación en sus propias casas. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, el 30% de los embarazos de menores son fruto de la violación por parte de algún familiar de la víctima. Por una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Bien, pasamos a Noticias en el Mundo, donde Luis Guillermo Solís asume la presidencia de Costa Rica, mientras que México vive momentos de pánico por fuerte temblor de 6,8 grados en la escala de Richter. Solís asumió el poder con promesas de cambio, transparencia y diálogo con todos los sectores del país. Ante casi 20 mil personas reunidas en el Estadio Nacional de San José, recibió la bandera presidencial de manos del presidente de la Asamblea Legislativa y diputado oficialista Henry Mora. En su discurso, el flamante presidente costarricense aseguró que su mandato estará siempre abierto al diálogo con todos los sectores, políticos y sociales. El presidente para el periodo 2014-2018 se comprometió a mantener atento a todos los llamados de lo que llamó la nueva democracia ciudadana. El sismo ocurrió en el estado de Guerrero, México, causando pánico entre la población. El sismo detuvo al flujo vehicular, dejó inmuebles dañados y provocó la evacuación de varios edificios. La tierra se movió durante un minuto, en el que el temor y la angustia cundió principalmente en la población que habita en Tecpan. Las autoridades han reportado la activación de los protocolos generales que deben llevarse a cabo en estas situaciones. Por el momento no se reportan heridos ni muertos. Unos 400.000 estudiantes marcharon por la capital chilena por primera vez desde que la presidenta Michelle Bachelet asumió el poder para presionar a su gobierno a cumplir sus promesas de campaña para reformar la educación en el país. Hay que darle un mensaje al gobierno de que basta de contradicciones, basta de ambigüedades y que la reforma educacional tiene que ser con el movimiento clientel o no es. La policía y los estudiantes venezolanos se enfrentaron en campamentos instalados en las principales calles de la ciudad como parte de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. La policía detuvo a cientos de jóvenes activistas y desmantelaron cuatro campamentos, mantenidos por activistas estudiantes como parte de una ola de tres meses de protesta que han menguado de forma constante durante las últimas semanas. No podemos estar ignorantes de todo lo que está pasando, tenemos que ir a la calle todos, todas las sociedades. Con esta información cerramos el panorama internacional. Soy Alejandra Martínez, que pase buena noche. Bueno, regresamos a noticias de nuestro país. El ministro de Gobernación de Guatemala, quien se encuentra en Londres, declaró que el país está considerando la posibilidad de obtener los impuestos de la venta de la amapola para ayudar a los programas de prevención y de drogas y otros gastos sociales. Significaría impuestos, significaría recursos, fundamentalmente para la prevención, recursos que podrían ser utilizados por el Estado de Guatemala para sus necesidades desde el punto de vista de desarrollo social. Este es un tema sumamente importante para ser analizado desde el punto de vista de su potencial económico. La erradicación, entonces, no llega a afectar. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, el alcalde de la capital censura nueva ley de telecomunicaciones y lanza advertencia. Además, la CICIC, el Sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea piden revisión a la ley de comisiones de postulación. Con eso volvemos.